Y pues me siento muy orgulloso de poder nos estar ayudando con esta pandemia que lleva para largo, no los regalen un cabaco, son despensas de muy buenos recursos, son despensas que llevan todo lo básico. No por la verdad, es una chulada lo que está haciendo este señor presidente con nosotros, con los más necesitados de aquí en Nueva York. Es difícil, ¿verdad? Pues muchas gracias, la verdad fue muy agradecida. Mucho, la verdad. Es una gracia por todo, nunca me ha sacado nada de la ciudad. La historia de mí, yo soy emocionalísima. Se va bien, joven. Como hicimos toda la que venga de afuera y que quiera entrar a canela, tenemos que pedir la temperatura. La Secretaría de Salud, unidos lo podemos lograr. Cuida de su policía, quédate en casa. Hoy es cuando dejamos de hacer caso, la verdad necesitamos de hacer caso, que se queden en casa, 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 que se queden en casa.